¡Hola a todos! Bienvenidos a InsanePlayers y hoy os vamos a enseñar cómo llegar a todos los puntos chungos, solo a los chungos, de Arco de León, para que nos den un fantástico cofre en el que nos darán tres piedras de transmutación que no nos hará sentir satisfechos con el resultado después del sudor que habremos pasado para llegar a completar el mapa. Pues veremos los puntos chungos como pueden ser este, este bueno es facilito pero puede tener su punto de complicación, el del medio, este de aquí, también este que está muy escondido, este está muy puto el cabrón, este que es por aquí pero bueno también puede estar escondido si vamos sin cuidado. Este también está ligeramente complicado, el del barco, el de la roca, aquí que hay un punto secreto, no cuenta para el mapa pero hay un cofre, recordad que los cofres los abrimos una vez y si pasamos dentro de 10 minutos vuelve a estar el cofre para que lo volvamos a abrir y da objetos. Pues aquí hay una cosa chungos, pues aquí hay una cosa chunga y otros chungos pues esta vez que está complicadete y básicamente quesos. Así que... ¡Vamos allá! Bueno, pues a ver, empezamos con el del barco. El del barco, que es este, pues nada. Bueno, llegamos a los barcos normal y fichamos... Eh... ¿Dónde está la vela? A ver, ¿qué es aquí la vela? Vale, tenemos aquí está el punto, ahí arriba. Y aquí tenemos una balandilla. Vale, es muy importante para llegar a los sitios estos tener una habilidad de salto. Una habilidad como en el caso del guardián con la espada de dos manos, esta. Es súper importante. Y la forma de hacerlo no es quedarse parado y darle al 4, sino es correr y cuando corres darle al 4. Con eso saltas lo más lejos posible. A ver... Subimos a la balandilla, un poquito, ah, ahí está. Enfocamos y carrera. Ahí está. Voy a atravesar un poco raro, pero ahí está. Y pum, tenemos la vista. El siguiente punto es llegar a esta roca de aquí. El de aquí. Y para ello necesitamos hablar con esta asura. Mi nueva invención va a revolucionar la industria. Esta es una mujer, ¿por qué tiene voz de tío? Bueno. Y le decimos que queremos probar su rifle de mierda. Apuntamos. Y me he pasado. Pero esa es básicamente la estrategia. O sea, try again. Ahí está. Y ahí tenemos el punto de vista. El siguiente es llegar a esa de ahí arriba. Todo el medio de la plaza. Ahí arriba. Para ello tenemos que seguir el puente este de aquí A ver Es ese puente de aquí, por aquí Dobla la esquina por ahí Sube por aquí Se mete por allí Es este de aquí Sigue por ahí Sigue por aquí, por aquí, por aquí Y parece que se sube por ahí Pues hay que enterarse por acá, para el agua Subimos esto Y vamos por aquí Creo que era este, ¿no? Sí Este es facilito Vale Vale, el siguiente que vamos a ver es el de aquí Este punto tenemos que transportarnos donde las guilds Por aquí Y tenemos que tirarnos a la cloaca La cloaca no es esta Sino que es la de aquí Que hay por aquí Esa de allí Creo que nos podemos llevar por aquí Ahí está, es que tiene un roto aquí Ya veis que está todo escondido Esta aquí también me la han tenido que chivar Me han tenido que chivar Que chivar todas Bueno, todas Las fáciles no Las difíciles Vamos por aquí Subimos por aquí Y bueno, como este es un punto de interés Ya a estas alturas creo que ya se completa solo Vamos a subir de todas formas hasta arriba Vamos Y no llega después a ninguna parte Y el vendedor no vende nada raro Pues aquí Ya estaría Ya lo tendríamos Vale, vamos a ir ahora a este de aquí Que es muy fácil Es por este puente simplemente Aquí está Facilito Vale Ahora nos toca Fauza de tiburón Este de aquí Nos transportamos A costa lejana Subimos Aquí necesitamos una habilidad de salto Muy importante Vamos por aquí Este es muy perro Este Aquí salvaville Me tuvo que Que ayudar Porque no había forma Y hay que Aquí es donde descubrí Que había que Correr a la par De hacer el salto Si te quedas para ahí Haces el salto No Uy A ver Si ya de una vez Carrera Y cuatro Seguimos por aquí Ahora hay que atravesar Un matojo de hierbas Por aquí Todo escondido Ahí está Y por aquí era Por aquí seguimos por arriba Saltamos por aquí Saltamos por aquí Y aquí está Vale Ahora vamos a ir al punto secreto Que es aquí Que hay un cofre No está marcado como punto Pero te dan un cofre Y es también de saltar Ahora ya nos transportamos en esto Y tenemos que entrar a la cueva Como siempre La habilidad esta de salto La necesitamos A joder Vale Y esto es de saltar mucho La otra cosa Era la que iniciaba Esta es Por aquí 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 Ahora este era El K puede ser Sí No Por aquí ¿Por dónde era ahora? Por aquí Por aquí Por aquí A ver Por aquí Y este era el salto de... Aquí... Creo que era este... Espérate, ya me he confundido... A ver... Aquí... Aquí... Por aquí... Ahí está... La primera vez lo hice de otra forma... O no... Ok... Aquí está... Sí, aquí está... Así... Ahí está... Sí... La vez anterior lo hice saltando... Un cacho que no sé cómo lo he hecho ahora... Pues lo hice así saltando... Y por aquí hay un cofre... Que está aquí... Los cofres se reinician solo... Antes lo he abierto y ahora lo puedo volver a abrir... Bueno... Lleva una espada y una mano... Pero... No... Esto era para hacer una prueba... Y ese es el que tenía... Y ese es el que ha mandado, ¿no? Sí... Vamos a esperar... Y la otra cosa que me han dado era... El arco, ¿puede ser? Puede ser... No sé... O era esto... Pero bueno... Pues... Ya vamos a cazar cofre... Luego salimos por aquí... Pero ya sin problema... Vale... Y por último... Pues... Esto de aquí... La casa... Que está... En esta zona... Para ello tenemos que... Cruzar directamente la casa... E ir por el otro lado... O sea... La cruzamos... Por aquí... Uy... Bueno... Vale... Y vamos a las rocas estas... Que es muy fácil... Y simplemente es por detrás... Cortamos... Y ya está... Así que bueno... Eso es... Este es el repaso de... Dos puntos chungos... De Arco de León... Si os habéis desesperado... Pues aquí tenéis la guía... Y nada... Nos despedimos de vosotros... ¡Hasta luego!